Carmen Salinas intentó quitarse la vida luego de que su ex-suegra la amenazara con despojarla de uno de sus hijos, lo reveló la querida actriz. Carmelita compartió al programa Venga la Alegría que fue uno de los momentos más difíciles de su vida cuando la mamá de su ex-marido Pedro Plascencia deseaba quedarse con la custodia de María Eugenia, hija de la también comediante. El problema se dio porque la suegra de Salinas estaba en desacuerdo que su hijo se casara con ella y en un arranque de desesperación agarró una n-arroba-baja y con su chiquita en brazos se hizo un corte en la muñeca. Salinas compartió que su suegra dudaba de que su hijo Pedrito fuera de su esposo ya que era moreno como ella, caso contrario de su María Eugenia. La mamá de Pedro dijo ese niño está igual de prieto que tú, o sea Pedrito, ese ni ha de ser, hijo, de Pedro, explicó. Después de esto, llegó la amenaza, la madre de Pedro aseguró con no dejarla llevarse a su hija de nuevo. Me agarró la angustia de que me quitaran a mi hija y que se quedaran con ella. Me dijeron la niña si es blanca, es como nosotros y aquí la vas a dejar y no voy a dejar que te la lleves, confesó Carmelita. ¡Gracias! Gracias.